Saltante, inrumpen en la farmacia de La Vega y cargan con 700 mil pesos, ¿verdad? 700 mil pesos. La policía en La Vega informó esta mañana que intruyó a su personal para acodornar la provincia luego del asalto de que tres delincuentes con armas de alto calibre, ropa negra, con insignia del cuerpo militar, pasamontañas, interrumpieron en una farmacia desde donde habría, no sé un poquito. Habrían huido con cerca de 700 mil pesos. El asalto ocurrió en la farmacia San Miguel, ubicada en la avenida Rivas. La gente de La Vega sabe cuál es. Entonces, pues, la policía dice que trabaja con identificar y capturar a los asaltantes que según un video abandonaron el establecimiento luego de darle un pescozón a un hombre en una jipeta roja. El vocero de la policía, Diego Pesqueira, indicó que se activó la búsqueda y persecución de este grupo armado. Ahí vemos el video, ¿verdad? Captado, bueno, captado desde un celular, ¿verdad? Y vemos este asalto de película que hicieron en esa farmacia, dice que es la farmacia San Miguel, aunque pues en unos videos, esa es una captura de un video, pues, no tenía el nombre, la farmacia, solamente dice farmacia, sí. Pero en esa farmacia se llevaron 700 mil pesos. En ese asalto de película llegaron como si fueran agentes de la DNCD con armas largas, o sea, como todo un dispositivo, ¿verdad? Como si fuera un allanamiento, ¿verdad? Como están haciendo ahora con la operación Larva. Se metieron para allá y se llevaron 700 mil pesos. Ahí está lo que dice Diego Pesqueira, que es el vocero oficial de la Policía Nacional, que ya están investigando este caso. Vamos a ver si nos ponen ahí los muchachos el video desde el principio para que veamos cómo fue este asalto, el momento de este asalto desde el principio, ¿verdad? Ahí vemos la camioneta y vean a la gente allá afuera. Y ahí parece que, vean eso, ¿vean eso? El momento en que le dan, lo golpean al guardia de seguridad, me parece, a una de las personas que están ahí, como con público. Ahí está, señores, increíble. Esto pasó en La Vega, la gente de La Vega que ve este programa, que nos llame 809-725-0505 y nos cuente cómo está la situación por allá luego de este asalto de película a una farmacia de La Vega. Señores, lo primero que voy a decir con este asalto, mi gente de La Vega, pueden llamarnos al 809-725-0505, y es que ahí hubo un santo. ¿Cómo? Un santo es uno que sabía que esos 700 mil estaban ahí. Ahí. Sí, 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 sí. Eso así, no me vengan a mí que eso fue al azar. Habiendo tanto negocio en alrededor, fueron directos a galletear y a darle trompa y pata voladora al guachimán y a ese hombre que estaba allá afuera. A veces, seguro ese señor salió a comprar una pastilla para el dolor de cabeza y le dieron dos galletas. Y se curó. Ese otro hombre, si usted puede hacer nada, ese hombre se quería morir ahí. Porque hay personas que no les gusta que le den por la cara, entonces le dieron dos galletas. Sí. Entonces, estamos viendo que un vehículo con una placa, o sea, que esas placas a veces son falsas también, ponen otra placa de otra cosa. Sí. Sabe que aquí no hay un sistema que usted pueda checar de la placa, lamentablemente. Sí, sí. Pero eso hay que investigarlo de adentro primero. Edicrin, atención, Edicrin de La Vega. Eso va con Santiago por ahí mismo. Eso colina todo lo que es Edicrin. Sí, sí, sí. Deben chequear lo que es los trabajadores. Tengan en cuenta, una investigación no es que usted le va a dar palo a la gente, es investigarlo. Investigarlo, investigarlo. Hay cuerpos de la policía que son psicólogos y saben que una gente está mintiendo. Entonces, esos 700 mil tenían amigos ahí adentro. Porque usted no va a entrar y que a una casa usted busca 700 mil. O a buscar un dinero que usted no sabe. Usted no sabe. Y a esa hora. Y a una farmacia es ahora 700 mil. ¿Y qué es lo que está vendiendo? ¿La pela no se vende ya? No, ya no. Ah, bueno. Bueno, pero yo creo que ahí es que tienen que ponerse fuerte la autoridad con este tipo de delincuencia que hay. Creo que hablamos también de ese tema. ¿Qué es lo que busque este muchacho aquí? Ah, pero el flaco está aquí. ¿Cómo está? Bueno. Bien. Los niños. Sí. Alentado, me decía uno, yo lo saludaba alentado. Pero tienen que ponerse fuerte las autoridades. Porque como dijimos ayer, es por grupos que están atracando. Grupos. Sí, como tú lo dijiste, son hombres grandes los que se apian ahí. Sí. Por grupos, gente grande. Entonces, también, otra cosa. Yo pienso, voy a hacer una sugerencia, algo que me llegó a la mente. Y es que la NCD debe cambiar el uniforme. Claro. Debe cambiarlo porque ese es el uniforme más copiado. Sí. Un color marino, azul marino. No, no. Ponerle un color y ponerle una identificación a la NCD. Porque ese pantalón khaki, hay 50 mil pantalones khaki. Los pantalones khaki lo encuentras tú en el mercado. Entonces, deben buscar la manera de ponerle un uniforme que tenga algún tipo de identificación. Para que usted vea a esa gente, porque cualquiera es frisa, cuando la gente le llega. Claro. La NCD. ¿Cómo deben tomar? En la reforma, incluyan eso. En la reforma policial. Claro. Cambiar el uniforme. No, sí. Cambiar el uniforme y ponerle cada uno, ahora como en la escuela, ¿verdad? Que cada región de la escuela tiene su propio color. Bueno, pues así cada institución tiene que tener un tipo de uniforme distinto. Bueno, en el ejército ocurre porque la marina de guerra, el uniforme de la marina es blanco y el uniforme de la fuerza aérea es gris. Y el verde, el verde militar no es del ejército. Pero también, eso lo podemos ver en los Estados Unidos, es que a cada estado el uniforme policial es diferente. Claro. Tiene diferentes colores. El de Texas es un color marrón entero, el de Estados Unidos es azul marino, el de de Nueva York, el de Nueva York, la ciudad es azul marino, y hay varios estados que son diferentes, hay otros que los mezclan con colores diferentes, azul con marrón y ese tipo de cosas. Y yo creo que sí, que es una buena idea de variar los colores, porque es que usted ve que se le frisan, usted dice que son la autoridad y cuando viene a ver es atracar a los que van, que se le da un daño. Así es. Y eso pasa mucho también, o pasaba, o bueno, sigue pasando, no he vuelto a escuchar una noticia así, la gente que viene de madrugada del aeropuerto. Ah, sí, sí. Que le caen atrás también. ¿Tú crees que son policías o de la DNCD y vas a atracar y te acaban? No, bueno, el caso, bueno, es que como ya sabíamos, ya hablamos del caso de Leslie Rosado, que fue un policía, pero que, o sea, era un miembro de la institución que iba a eso, supuestamente. Claro, de noche, de noche uno no se puede parar hacia lo loco y lamentablemente hay gente que ha muerto a causa de esto, de no pararse de noche, pues usted no sabe qué daño le van a hacer, si son policías de verdad, porque hasta el uniforme policial se colore. No, y eso, o sea, como la gente de la farmacia, seguro, como vieron a esta gente de la DNCD que llegaron, ellos bajan la guardia y dicen, ah, no, de la DNCD, vamos a ver si es que son... Pero 700 mil pesos no hay todos los días ahí. No. 700 mil pesos no hay todos los días, eso está vendido. 700 mil pesos no hay todos los días, pero no hay todos los días ahí.